y así pasaba en primer lugar la gente 970 zen con el tema no soy yo y luego el señor ex de fidalgo con su tema todavía besotes para eri de 970 para anabella que están por ahí seguramente y para ex de fidalgo esos temas tan dulces que siempre cantan ahora como dije bye boy bye boy no estoy mal entiéndanme esta hora ya voy a leer un escrito del señor nicolas andrioli como dije otra vez es un joven escritor y acto argentino así que la pueden seguir en las redes via instagram y twitter facebook nicolas andrioli lo van a encontrar dice así te prefiero guerrera que princesa con sueños y con trenzas en la cabeza te prefiero real igual a las demás con tus ojos llorosos y con tu delirio de paz te prefiero mostrando lo que pensás persiguiendo lo que soñás te prefiero corriendo desnuda y nadando en el mar con el vestido arrugado con los pies embarrados te prefiero perdida cuando mueren las heridas antes que verte dormida entre tanta gente sin vida aplausos para el señor nicolás andrioli es que amamos al señor nicolás andrón y vicosabelo te amamos así amamos y vamos agotando con todo cariño, obviamente, con buena intención, por supuesto, no piensan mal, por Dios, gente mal pensada siempre, siempre hay alguno que piensa cualquier cosa, por Dios, yo que soy un ángel, un tierno y dulce ángel, caído, era ángel al fin, yo soy el demonio pero vestido de ángel, no, yo soy un ángel caído, yo lo voy a admitir, bueno, ahora vamos a ir con Rutilantes y Viejo Club y luego vamos a empezar a despedirnos con algún temita cósmico de Artaud, el señor Juan Certo, así que espero que lo disfruten, gente, aprovechen, hoy termina antes el programa, pero como siempre digo, lo bueno dura poco, así que aprovechenlo, amárrense en ello con toda su fuerza, no lo dejen ir por nada. Es una noche azul y la luna que vuelve a brisar Con un sonido de blues ideal para salir a girar Pero nunca imaginé que encontraría un sitio tan especial Donde se puede comer a la carta y sin esperar Entonces ya me voy a nuestro viejo club Hay carne en oferta, mezclar entre la multitud Mira que bien se me ve, más satisfecho no puedo estar Estoy tomando frappe y coqueteando sin descansar Y yo no puedo creer el manjar que está frente a mí Que tengo el mundo a mis pies y esta es la vida que quiero vivir Y entonces ya me voy a nuestro viejo club Hay carne en oferta, mezclada entre la multitud Y entonces ya me voy a nuestro viejo club Y entonces ya me voy y no voy a volver Cérrame la puerta, me quedo hasta el amanecer Cérrame la puerta, mezclada entre la multitud Y entonces ya me voy a nuestro viejo club Y entonces ya me voy a nuestro viejo club Hay carne en oferta, mezclada entre la multitud Y entonces ya me voy y no voy a volver Cérrame la puerta, me quedo hasta el amanecer No, 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 no Cérrame la puerta, me quedo hasta el amanecer Cérrame la puerta, me quedo hasta el amanecer No, 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 no